Hola niños, sean todos bienvenidos a Freddy Fazbear's Beats... ¡Hey, hey, hey! ¡Esperate! ¡Hey niño! ¿Por qué me hiciste esa seña? ¡No me gustan los negros! ¿Qué invitó a este mocoso, mi p... estudio? ¡Freddy, ya cálmate! ¿Por qué miras, jodejo gay? ¡No me vas a tocarme! ¿Y tú, pu... niño, ¿te crees mejor que yo, eh? ¡Joder! 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 ¡Joder!